Hola amigos, regreso con otro nuevo video para ustedes sobre las calles que están arreglando. Vean, pues esta calle tiene cinco carriles. Ya habilitaron dos carriles y los otros tres están cerrados porque más adelante están trabajando. Entonces, como pueden ver, así quedan las calles cuando las arreglan. Vean que bonito quedan, quedan bien diferentes las calles cuando están calles con hoyos, calles que no las arreglan, calles que a veces manejar es dificultoso. Como pueden ver aquí, vean cómo está quedando esta calle. Ahorita se convirtió en un carril, pero vean, donde están esas flechas que anuncian que están rojas. Eso quiere decir que son tres carriles que no pueden estar desalimitados porque está fresco el pavimento. Solo uno, donde está esa flecha, indica que uno es el que está corriendo. Y hay que tener mucho cuidado porque adelante están la gente trabajando. Y hay que ir siempre pendiente. Y a mí me ingresa. Y era traerle este contenido a ustedes para que ustedes tengan cuidado cuando manejen. Cuando calles están trabajando. A veces es bien peligroso manejar con un carril. Aquí vienen otros constructores, otros carros atrás. Y vienen pasados de límite. Y vienen a decisiva velocidad y allá no pueden volver un accidente. Y siempre yo les deseo lo mejor. Espero, deseándoles siempre que Dios los guarde y los bendigo. Te quieran que ustedes encuentren. Gracias por apoyar a este canal. No olviden suscribirse y apoyarlo. Y a ver si llegamos en estos días a unos 50.000 suscriptores. Les voy a agradecer mucho. Que Dios les guarde. Hasta la próxima con ustedes. Gracias. 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 Gracias.